y hola yo no soy germán pero te apuesto un suscriptor a que aún te encuentras respirando y hola a todos amigos como recordarán hace unos días salió la noticia de que Badabun está a punto de superar a hola soy germán me uno a la causa de hola soy germán para pedir que te suscribas a su canal y por favor él pueda durar más tiempo como el youtuber número uno de habla hispana por favor suscríbete a su canal vamos a darle más suscriptores y más vida para este gran youtuber no te vengo a persuadir mucho menos a fingir que me interesa lo que tengan que decir si dime una copa más y vamos a brindar que mi cabeza va a explotar sin embargo no me siento mal pues yo soy quien soy en cualquier lugar no me prestes atención aquí estaré viéndote colapsar cambia si te hace gracia cambia otra vez cambia si no eres suficiente otra vez otra vez necesito un trago más y quiero sobrevivir mis manos inquietas me van a delatar no se quien esta peor si tu por insistir o yo por no salir de aquí o yo por no salir de aquí sin embargo no me siento mal pues yo soy quien soy en cualquier lugar no me prestes atención aquí estaré viéndote colapsar cambia si te hace gracia cambia otra vez y 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